En Cuenca, que el lunes ya estará en esa fase 3, encuentra Sara Batrés. Muy buenas tardes, Sara. Buenas tardes, sí, lo conocíamos cerca de las 2 de la tarde. Las provincias de Cuenca y de Guadalajara pasarán este lunes a la fase 3, una última fase de desescalada en la que hay unas medidas de alivio, sobre todo en dos sectores, en la restauración y en el comercio. A estas terrazas y al interior de bares y restaurantes se va a sumar el consumo en la barra. Eso sí, siempre con una distancia de dos metros entre personas. Se aumenta el aforo al 50% en mercadillos y en tiendas y además se elimina la prohibición de utilizar las zonas comunes en los centros comerciales. En lo social se van a permitir las reuniones de hasta 20 personas y se eliminan por completo las franjas horarias.